Quiero que me miren tus ojos, mi bebé Quiero que me vuelva tu boca a ver Quiero la ilusión de un amor que soñé Y ese amor eres tú, que no puedo olvidar Quiero estrecharte en mis brazos, mujer Quiero en mi alma tu alma fundir Quiero en un beso aspirarte a mi bien Y después con veré y te morí De placer y de amor De placer y de amor Quiero estrecharte en mis brazos, mujer Quiero en mi alma tu alma fundir Quiero en un beso aspirarte a mi bien Y después con veré y te morí De placer y de amor Quiero que me miren tus ojos, mujer Cuéntenme, le hablo ya del negocio Todavía no Pero mañana voy a su oficina Y me canso de arreglarlo Quiero en mi alma tu alma fundir Quiero en un beso aspirarte a mi bien 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 Quiero en un beso aspirarte a mi bien